¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí! 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 ¡El ritmo normal, con la vista está! ¡El ritmo normal, con la vista está! Tercer Premio Monument Infantil Sección Especial Tercer Premio Presentación Major Grup A Minot Indultat Infantil Segon Premio Iluminación de Carreras Según premio, concurso de llibre de Junta Local Fallera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!